La participación de este campeonato nacional de la categoría de transición aparecieron casi 500 deportistas de 120 clubes del país. Estamos muy contentos por esta masificación que tiene el patinaje a nivel nacional y también aportando el departamento de Antioquia una cantidad de 25 clubes acá en este nacional que hace la Federación Colombiana de Patinaje. ¿11, 12, 13 años? Estos chicos de 13 ya algunos se pierdan a perpilarse para integrar selecciones. Sí, estos deportistas de 13 años ya les quedan dos meses más en esta categoría y a partir del próximo mes de julio empiezan a puntuar para la selección Antioquia del 2017. Tenemos grandes prospectos aquí en estas categorías. Tenemos dos deportistas en la categoría varones y cuatro en la categoría damas de la categoría 13 años. de los cuales tenemos ya referenciados para el próximo año una selección Antioquia. ¿Y cuánto al calendario se viene? A nivel departamental, el próximo fin de semana tenemos el zonal del norte en el municipio de Don Matías. A los ocho días siguientes realizaremos el zonal del suroeste en el municipio de Ciudad Bolívar. Y dentro de 20 días realizaremos el nacional, la sexta válida nacional de la categoría mayores acá en el municipio de Guarne. Y luego, a mediados de junio, iremos al campeonato nacional Interligas, donde Antioquia pretende mantener los resultados que tuvimos el año pasado en los Juegos Nacionales, que fueron a lograr el título nacional en los Juegos después de 15 años. Esperamos recuperar el campeonato Interligas después de 12 años de no lograrlo.